En este video te voy a compartir cómo mezclar un beat con técnicas súper interesantes del famoso ingeniero de mezcla Jason Joshua. Soy Víctor John, de Adoproducción. Vámonos a la intro. Ok, pues como ingeniero de mezcla siempre estoy buscando alimentarme de información, de nuevas técnicas, por supuesto, pues para mejorar mi trabajo. Y habiendo visto algunos videos en Mixed with the Masters de este referente en la mezcla Jason Joshua, pues por supuesto, algunas técnicas que me llamaron muchísimo la atención, que las puse a prueba y que la verdad me encantaron. Entonces quiero compartirlas contigo. Vamos a pasar aquí a la pantalla y vamos a ponernos un poco en contexto. Vamos a escuchar un poquito de este beat y ahorita lo defragmentamos para exactamente qué fue lo que hice. Bien, entonces es un beat pues bastante hip hopero, trae kick, elementos dentro del beat que ahorita los vemos y también tiene un 808. Y bueno, pues Jason Joshua, por supuesto, ha mezclado mucho en este tipo de géneros, géneros modernos, etcétera. Hay unas técnicas muy interesantes. Vamos a verlas. Ok, entonces déjame te explico un poquito de cómo tengo organizada la sesión para que entiendas un poco del planteamiento. Y después de eso vamos a ver qué fue lo que hice en procesamiento. Entonces tengo por aquí esta carpeta, la cual le llamo convenientemente beat, ¿no? En donde tengo varias pistas. Tengo dos kicks samples, ¿no? Que van a representar un kick en general. Estos kicks se suman a este auxiliar por acá que vemos que se llama kick level. Y tengo también un auxiliar para la compresión paralela, específicamente para el kick. Después tengo este snare loop, que es esto que escuchamos por acá. Déjame deshabilito el bass por el momento. Ok, después tengo el snare principal. Después tenemos unos hi-hats. Tenemos un hi-hat abierto por acá. Tenemos un loop de pandero, unos fills de thumbs y un crash para estas transiciones, ¿no? Entonces déjame te explico ahora. Todas estas pistas individuales se suman eventualmente a este auxiliar general que tengo por acá, que es el drum group, en donde también tengo un poquito de procesamiento. Y aparte también están llegando a este master fader, ¿no? En donde tenemos parte de la crema y nata de todo este tutorial, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver específicamente qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que la mejor opción es que vayamos como de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos primero a ver qué es lo que está sucediendo en el drum group. Vemos qué está sucediendo en el master fader y después vemos las pistas individuales. Entonces, en el drum group tengo un poquito de este R-Bass, ¿no? El R-Bass es simplemente un plugin en el cual genera una frecuencia, ¿no? Un armónico de X frecuencia en específico. En este caso, 80 Hz fue la que yo elegí, ¿no? Y esto me da, pues, un sonido mucho más robusto. Vamos a escuchar la diferencia de con y sin. Ahora, lo voy a exagerar para que escuches exactamente qué es lo que sucedería si está más exagerado. Es importante que estés escuchando en monitores o en audífonos para escuchar estas diferencias. Lo que estamos tratando de buscar aquí es como sumar cada una de estas diferentes herramientas, quizá de forma mínima, ligera, pero que se cree esta bolita de nieve que al final de cuentas repercute en el resultado final, ¿no? Ahora, después de eso, como compresor principal, estoy utilizando este Shadow Hills Industries, el Mastering Compressor, pero este es la nueva versión, el Mastering Class A. Me gusta mucho porque tiene esta opción aquí del High Pass, ¿no? Entonces, yo lo estoy aplicando un High Pass en 62 Hz y eso lo que permite es que deja pasar un poquito las frecuencias graves. Y estoy utilizando aquí el modo de Steel, que es un sonido generalmente más robusto. Ahora, aquí solamente estoy utilizando el compresor óptico, ¿no? El compresor discreto no lo estoy utilizando. Y si te das cuenta, estoy comprimiendo muy ligeramente alrededor de un decibel más o menos. Este compresor está destinado ahí para controlar un poquito el beat en general, pero sobre todo también por ese carácter y esa textura que le brindan esta coloración. Después de eso, en este grupo, tengo aquí el Black Box Analog Design, que esta es otra de las joyitas que comparte Jason Joshua. Y aquí, literalmente, lo que estoy haciendo es utilizar este Black Box Analog Design, el cual ya he hecho un tutorial al respecto, pero es una caja analógica, en el mundo real, de saturación de bulbos. Entonces, puedes combinar diferentes saturaciones para lograr X sonido. Vamos a escucharlo con y sin el Black Box. Este cambia abismalmente el juego, ¿no? Sobre todo se viene el kick más hacia el frente, el snare también se viene más hacia el frente. Obtienes una claridad bastante bonita en los elementos de frecuencias agudas, como el hi-hat, como el pandero, por ejemplo. Vamos a escuchar una vez más. Este plugin, sinceramente, me encanta lo que hace, no solo para el Drum Boss, también para el Mix Boss en general. Si ya has visto algunos de mis tutoriales, sabrás que me encanta utilizarlo. Eso es todo lo que estoy aplicando en este Drum Group. Y aparte también lo estoy enviando a unos auxiliares, ¿no? Que es este Transformer. Y lo estoy enviando también a este otro auxiliar que se llama Louder. Déjame te explico exactamente qué es lo que hace. Si nos vamos para acá abajo, tengo este Transformer, cual esta es otra de las técnicas de Jason Joshua, donde tiene un Decapitator, ¿ok? Que ese es otro plugin de saturación. Después, el cual alimenta al SSL Compressor, en este caso, el de Waves. Y por último, este Pro Q2, que si te das cuenta, tiene un filtro bastante agresivo, hasta 2.3 kHz. Y esto lo que nos va a ayudar es, sobre todo, a acentuar un poquito del ataque en general a lo que lo quieras poner. En este caso, lo estamos aplicando al beat general. Entonces, quiero que veas un poquito el comportamiento de este auxiliar. Lo voy a activar y desactivar. Lo voy a silenciar para que escuche la diferencia. Es ligera, pero si pones atención, sí hace diferencia. Pon mucha atención, sobre todo, al ataque del kick. Ahí es donde mejor se percibe. Ahora, está alimentando a este SSL Compressor, que aquí vamos a estar viendo también una buena cantidad de compresión, unos 8 decibeles, por ahí. 8 a 12 es parte del ataque y, por supuesto, este ecualizador. Y después tengo este otro Louder, que esta es, una vez más, otra de las técnicas de Jason Joshua, donde tenemos este MV2, que al final es una especie como de limiter en las frecuencias agudas y las frecuencias graves. Aquí estamos comprimiendo bastante y lo único que lo estoy utilizando es en este output. Te ayuda todavía a darle un poquito más volumen en general. un poquito, se eleva un poco el volumen. Estoy utilizando aquí un High Pass Filter hasta 119 y, por supuesto, si quisiera elevar más el volumen, lo único que tendría que hacer es subir el output aquí, por ejemplo. este lo utilizo al final, sobre todo si siento que me está faltando todavía un poquito más punch en el beat, que quiero que se venga más hacia el frente, más por encima de la instrumentación, ligeramente. Este Louder sirve bastante bien. Ahora, llegamos a la crema innata de este tutorial, que es este Master Fader que vemos por acá, que es el C-Drums. No necesariamente lo tienes que poner en un Master Fader, lo puedes poner si quieres directamente en el Drum Group y también te va a funcionar. Pero aquí, bueno, probablemente ya habrás escuchado un poquito de esta técnica en donde utilizas el famoso NLS Bus de Waves y pues aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el NLS Bus, los cuales están generando todo este carácter, esta distorsión armónica que le da pues este sonido distintivo al beat, ¿no? Entonces los pongo rápidamente. Prácticamente no estoy utilizando nada del Drive, es simplemente una combinación de las diferentes saturación de consolas que tenemos aquí, la Abbey Road TGI 1, 2, 3, 4, 5, la Mike, que es de, bueno, es esa precisamente, Spike, que es la SSL y la Nevo, que es una Neve, ¿no? Entonces vamos a dejar esta tal cual como la teníamos y la combinación en sí tal cual no importa mucho, sino es más bien que juegues un poquito con, o la cantidad, ¿no? Que juegues un poco con estas diferentes saturaciones para que te brinde algo similar. Quizás si no tienes estos plugins lo puedes utilizar también con los de Slate, y por ejemplo, las emulaciones de consola puede brindarte algo similar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a activar y desactivar todos estos plugins a la vez para que escuches la gran diferencia. Y ojo, bien importante, que no estoy aplicando absolutamente nada de empuje, nada de drive, no estoy sumiendo el volumen, es simplemente la saturación natural que sucede dentro de estas consolas, ¿no? En la emulación que hace Waves que te genera este punch. Ok, ahora vamos a ver exactamente qué es lo que está sucediendo a nivel de pistas individuales, ¿no? Entonces tengo por acá estos kicks, ¿no? Que ambos conforman un sonido general de kick. este es el que me brinda un poquito más ataque y aparte lo estoy acentuando todavía más con el Spiff, que es este diseñador de transientes que me encanta utilizar. después tengo este otro sample que es un sonido un poquito más robusto. De igual forma acentuándolo un poquito con el Spiff. Tengo aquí el VX Console en donde estoy dándole un poquito más acentuación en los medios en 8 kilohertz. Y después estoy utilizando este BMR simplemente para cortar un poquito o para modificar un poco la envolvente del sonido y que sea un sonido más acortado. Al jugar con los tiempos de recuperación logras que se acorte un poco más el sonido y no retumbe tanto, ¿no? Dependiendo obviamente del objetivo que quieras lograr. Estos dos kicks entonces se están sumando a este kick level donde tengo un poquito más de procesamiento un filtro de paso alto en 26 cortando algunas resonancias aquí en 152 un poquito de los medios resonancias también en 1.6 y también lo que estoy haciendo es que lo estoy haciendo un poquito más opaco. Si queremos asociarlo con algún término pues algo más tipo low-fi, ¿no? Eso es lo que logramos al utilizar este filtro de paso bajo. Tengo este BMR el cual estoy utilizando para acentuar un poquito del punch. En un momento decidí utilizar el gate pero ya no lo vi necesario. Entonces esto me está brindando un cuerpo muy interesante en el kick. una vez más el VX Console aquí estoy acentuando ya en general en 65 hertz 1.7 decibeles ligeramente nada más para atraer un poco más de ese low-end hacia arriba. Estoy utilizando el Spiff y aquí lo estoy utilizando en un rango de frecuencias un poco más amplio, ¿no? un poquito en los medios bajos y un poquito también en los medios altos. Y por último este Purple de Acústica Audio que es la emulación del Pultec me gusta mucho una vez más también dándole más cuerpo. Todas estas decisiones obviamente las voy tomando en contexto pero estoy compartiendo un poquito de cuál fue el resultado final, ¿no? Acentuando aquí un poquito perdón, atenuando un poquito acentuando en 60 hertz esto es con y si escuchamos una vez más el beat ahora aquí el kick lo estoy enviando a dos auxiliares que es el kick crush y el transformer del cual ya habíamos hablado también lo envié al transformer 2 pero al final no lo terminé utilizando el kick crush entonces tengo este DBX 160 que me ayuda a traer el kick hacia el frente y de igual forma lo estoy complementando con el diseñador de transientes así te das cuenta mucho diseñador de transientes en este caso que me ayuda a traer el beat a darle un poquito más definición en general ahora tengo el snare loop que estoy utilizando un poquito de EQ y un poco del CLA76 para comprimir un poquito esos picos controlarlos después tengo aquí el snare que quiero que lo escuches sin los plugins porque la verdad si cambió bastante quería que el snare tuviera como un poquito más cuerpo que sonara no sé como un poquito más afectado en carácter entonces tomé la decisión de aplicar primero un EQ aquí en un filtro de paso alto ¿por qué? porque posteriormente después apliqué este plugin del R-Base y aquí una vez más estoy generando un cierto armónico a partir de 90 Hz en este caso y eso me brinda un sonido más robusto en vez de intentar buscarlo únicamente con la ecualización este BMR de igual forma acentuando aquí un poquito de 200 Hz en algún momento decidí utilizar un gate pero lo desactivé y por último este Lo-Fi que es una especie de clipper en donde estoy acentuando un poquito de la saturación para hacerlo más Lo-Fi un poquito de distorsión y también estoy bajando un poco el Sample Rate y eso le quita también un poco de ese brillo después tengo el Hi-Hat y aquí con el Hi-Hat estoy aplicando un filtro de paso alto bastante agresivo acentuando un poquito en 5.3 después para mí este plugin mágico que es el Pan Man y me gusta mucho porque logras quitarle como ese no sé esa cuestión estática de un Hi-Hat con la misma velocidad y al moverlo ligeramente en el campo estéreo te brinda como un grupo distinto y estoy utilizando y estoy utilizando este Studer A800 que es emulación de cinta analógica de igual forma para redondear un poquito más el sonido aparte le da un cuerpo y una presencia bonita después estoy utilizando este Open Hi-Hat de igual forma el Pro Q3 y el Studer A800 el Tambourine Loop en este caso estoy aplicando una vez más filtro de paso alto y hasta un poco de saturación con este plugin de un pedal de guitarra el Overdrive tenemos estos Thumb Fills por aquí vamos a escucharlos y vamos a escucharlos sin los plugins no sé como que sentía que sonaban muy limpiecitos quería darles una vez más algo un poco más carácter más protagonismo y tomé la decisión de aplicar este ArtBase y también el Black Box Analog Design pero esta es la nueva versión el 2MS que te permite un poquito más flexibilidad en la saturación de Bulbos y estuve jugando con él hasta lograr esta distorsión que me gustó mucho y por último este Crash nada más un Time Adjuster porque estaba un poco desbalanceado en el campo estéreo sin estaba como muy cargado hacia el lado izquierdo vamos a escuchar el beat en general una vez más por acá bien y ahora lo que quiero que hagamos nada más para concluir esto es vamos a desactivar los plugins que tenemos aquí en el Master Fader y los que tenemos en el Drum Group para que escuches la diferencia entonces concluyendo esto si te das cuenta es la suma de estas diferentes herramientas que están trabajando en conjunto para lograr darle ese protagonismo y ese punch que requieren algunos beats probablemente los beats que tú estás mezclando así que bien pues si te gustó este videito por favor no te olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like y de presionar el icono de la campanita para que te avise cada vez que hagamos un nuevo video y si ahora si quieres conocer un poquito más sobre todo lo que hacemos nuestra página es www.audioproduccion.com ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación sobre mezcla sobre máster tenemos cursos profundizados completamente en línea donde puedes aprender a tu gusto bastante completos y mi favorita que es la membresía audio producción entonces si quieres mejorar exponencialmente tus técnicas de mezcla y máster lo puedes hacer en la membresía en donde recibes multitracks mensuales para poner en práctica tus habilidades videos tutoriales profundizados de cómo fue que yo mezclé esa canción de principio a fin recibes también el acceso a webinars mensuales en donde tú y yo podemos interactuar en vivo para contestar tus dudas tus preguntas recibes el acceso a una comunidad exclusiva de miembros en donde también puedes interactuar conocer más gente compartir opiniones recibes el acceso a mis plantillas de trabajo a algunos minicursos y talleres la verdad está bastante completo y lo mejor de todo es que tienes un periodo de prueba completamente gratuito de 15 días entonces pues no la tienes ni que pensar lo pruebas si te gusta que estoy seguro que te va a encantar te quedas y si no pues no pasa nada cancelas antes de tu periodo de prueba y listo bien pues ya me despido mi nombre de nuevo Héctor John de Adoproducción muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima a la próxima chau chau